Saben de tu trayectoria y tu historia cuando viviste también aquí en Tulpetlá, Estado de México Para ser más exactos, en Texalpa, Estado de México Bueno, vamos a conocer para mi amigo el Pirata Record, como no, con todo el placer del mundo Y esto nos dice el tema que nos pediste, aquí está Ahí está para Pirata Record, la salsa del mendigo Un mendigo que vagaba por la calle Se detuvo, la atención le llamó, dos enamorados Que expresaban con caricias y pasión El amor que un día también sintió Sin creerlo, el destino le robó Aquel amor tan sagrado Y desde entonces, anda solo por la calle Ya no tiene quien le quiera a quien le ame Solo espera que el destino de él se apiade Y le devuelva su amor Hoy no va, la salsa del mendigo Hoy está para toda la gente que nos escucha En la parte de afuera ¿Dónde andas, vanidosa? ¿Dónde andas? Ahí viene ya la vanidosa Ahí viene ya la vanidosa Y anda solo y triste por la calle Soy para el sonido yambeque El destino de él se apiade ¡Ajo! 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 Y yo, alright Aquel amor Aquellos dos enamorados Lo llevaron al pasado Y pidiendo amor Llora, bendigo Arale para el sonido yambeque El destino de él se apiade Aquel amor Soy yambeque ¡Ajo! ¡Ajo! Llora, bendigo ¡Alright! La salsa del mendigo Llora pirata, llora Llora pirata, llora Llora, mendigo, llora Aquel amor Aquel amor que sentía Y que un día lo abandonó Llora, mendigo, llora Aquel amor Que anda solo y triste por la calle Esperando que el destino deshaciane Llora, mendigo, llora Aquel amor Aquellos dos enamorados Lo llevaron al pasado Y llora, mendigo, llora Aquel amor que sentía No tiene quien Para quien le ama Y le recompran Y que un día lo abandonó Llora, mendigo, llora Nada más cuiden en los dedos, eh Esa revolta, ahí va, ahí va Oh, oh, oh Don't, 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 don't Allí está parando a scrap doero Música Llora, mendigo, llora, aquel amor, sin un amor, el alma muere de tristeza y mendigo yo Llora, mendigo, llora, aquel amor, y que decía, apiate de mí Ahí llegó la zapata, chulada de chamaca A ver, enséñenlo por la cámara, mi divino La chulada de chamaca, saludos desde Turpetlaco, un amor para ustedes Y para usted, chamaca, ahí va Llora, mendigo, llora, 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 llora Música Hoy no vamos, hoy no vamos, que suena mi forma La salsa del mendigo, llora, pirata, llora Llora, mendigo, llora, 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 ll Que se recupere su jefecita del papalote La buena vibra vamos a mandarle desde aquí de la cabina Llora mendigo llora Su fuego morir Llora mendigo llora Su fuego morir Ahí está para la organización Borrachos y Fronteras Ahorita buscamos su rolita Llora mendigo llora Así es Hace el amor Bueno pues hasta ahí nada más Nada más con el tema de Llora mendigo